Dos personas pueden estar de acuerdo en una misma verdad que realmente es verdadera, y estar los dos equivocados. Cuando dos debaten sobre una misma verdad, no es lo que importa que sea cierta o no, sino que, aunque sea cierta, el que no la ha comprobado, no la experimenta. Esto es lo que tiene trabada a toda la religión y espiritualidad. Si yo digo que existe el karma sin haber comprobado que existe, tan solo porque religiones milenarias lo afirman, esa creencia, aunque sea verdadera, parte de mi temor y no de mi ser, y no tendrá efecto alguno en mi evolución o percepción emocional. O sea, que tendré los mismos miedos que tendrá otro que no cree en absoluto en el karma. Si yo digo que Jesús es Dios solo porque un libro o la interpretación de un libro lo dice, sin haberlo comprobado, actuará en mí como una mentira. Ocupará un espacio donde debería haberme enfrentado con un miedo que he tapado con una creencia, y no importará si es verdadera o no. Es por esto que cuando otro muestra una creencia opuesta, genera inquietud, impaciencia, ansiedad e incluso intolerancia. Esto no es evolución ni aprendizaje, tampoco es fe. Se llama autosugestión. En vez de recorrer el camino de una meditación que compruebe algo, lo creo. Porque me encantaría que sea cierto, porque lo creen millones, porque me lo enseñaron mis padres, etcétera, etcétera. Para toda gran verdad incomprobada hay una opuesta. Por ejemplo, es milenaria la creencia del paraíso después de la muerte, pero es aún más milenaria la creencia de la reencarnación. Es milenaria la creencia que todo es karma, como también lo es la creencia de un infierno, de un diablo y de un fuego eterno. La medicina cree en el desayuno como la comida más importante. Y la misma medicina afirma que no hay nada mejor que el ayuno intermitente. Así como afirma que un cuerpo está desequilibrado sin carne, la misma afirma que no hay nada mejor que el veganismo. El cristianismo y catolicismo afirman que la homosexualidad es pecado, mientras que otras religiones dicen que es natural. Aquello llamado conocimiento se transforma en nuestra nueva autoridad, para reemplazar la desfasada autoridad de nuestra educación y los temores que nos ha dejado. Y las dos autoridades actúan como aliadas, una tapa a la otra manteniendo el mismo temor que ahora está oculto bajo el conocimiento. Dos personas pueden decir grandes verdades sobre el amor y ninguna haber estado enamorada. Pueden estar totalmente de acuerdo que todo en la existencia tiene un propósito y victimizarse de la primera cosa que les pase, o cuidarse de las posibles casualidades de la vida. Y tú me preguntarás, ¿y cómo compruebo entonces cosas tan incomprobables? ¿Existe Dios, el karma, el infierno, la reencarnación, el ayuno, el desayuno, la ley de atracción, religiones y mesías? La respuesta es, sólo puedes comprobarlo cuando lo medites sin creencia ni conocimiento alguno. Sólo el que sea capaz de contemplar la vida sin preconcepto de la vida podrá percibir la vida. Si quieres profundizar más en esta información te invito a seguirme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!